Así es señores, Elon Musk tiene un nuevo aparato Pero no es un aparato cualquiera Según palabras del propio Elon Musk Este aparato podría llegar incluso a ser mayor negocio que el de los coches Vamos a tener que conocerlo a continuación ¡Comenzamos! ¡Hola tecnolautas! De la persona que cambió la industria automotriz La aeroespacial con SpaceX La de los pagos por internet con Paypal O el internet satelital con Starlink Y que él revolucionó también los checks azul de Twitter En este caso no tanto para bien, al menos de momento Estamos ahora ante un nuevo negocio de este muchacho Y un super negocio puedes hacer tú que nos estás viendo Suscribiéndote a Tecnonauta Así es chiquito que estás ahí Porque si te apetece tener uno de los mejores productos tecnológicos que hayan en el mercado Según cada mes nosotros lo regalamos Y estamos viendo, esta vez va a ser un teléfono No sabemos si el nuevo iPhone más potente o el teléfono de Batman Quizás esto se largue el fin de semana Así que suscríbete, activa la campanita Y estate muy atento anotando este código que te da más posibilidades para llevarte la casita Y es que estamos hablando de un robot Ese aparato es un robot Pero no un robot cualquiera No, uno de esos que vemos en las películas de ciencia ficción Que nos vienen a ayudar a las tareas del hogar O en las empresas también, Martín Un robot humanoide Y esto es lo que está embarcándose Elon Musk con su nuevo proyecto Pero eso sí, sabemos que hay avances importantes Porque si bien lo presentó hace un año la idea Este año ya ha presentado una versión así un poquito más avanzada Que incluso puede caminar y puede hacer muchas cosas que te contaremos Pero más que nada lo que estamos hablando ahora también es de la visión ¿A qué podemos llegar? Y no solamente Martín, ¿a qué podemos llegar? Sino ¿cuándo va a estar disponible? Porque esto yo no creo que a un corto plazo lo tengamos ya aquí Ojito Ana, ¿eh? Porque ya en el 2022 en su AI Day El día de la inteligencia artificial de Tesla Presentaron el prototipo del robot humanoide En este caso lo llamaban el Tesla Bot Ahora parece que se va a llamar Optimus Y lo importante en este caso es que nos mostraban una versión Que molaba bastante No parecían para nada un robot Incluso bailaba en ese momento Bueno Martín también se vistió un humano Precisamente con un traje de robot Yo me lo había creído Ana Bueno, la cuestión está en que a lo que mostraron en ese momento Y a lo que están mostrando ahora Hay bastante diferencia No solamente de aspecto sino también de peso Porque en ese momento pronosticaban de que podía llegar a pesar 56 kilos Aunque en la versión que están presentando ahora Y que dicen que puede ser bastante final No la que ves ahora, ¿eh? Sino más adelante Pesaría 73 También han estado hablando de que tiene más de 40 actuators O motores repartidos por todo su cuerpo Imagínate para poder mover manos, dedos, brazos, piernas, todo Así al más puro estilo de los humanos Es muy loco de que tenga 40 motores y que pese 73 kilos Y con esto puede caminar, por ejemplo, por el escenario Que ya de hecho lo hizo durante la presentación Regar plantas o mover pesos hasta 9 kilos por mano Al menos con la mano extendida de momento Pero si vamos más allá y queremos hacer un deadlift Así como en el gimnasio, Ana ¿Cuánto puede llegar a levantar? Pues nada más y nada menos que hasta 68 kilos Si lo piensas, tampoco 68 kilos es tantísimo Pero mantener el equilibrio y todo eso Eso ya es otro tema, ¿eh? Eso se verán las duras pruebas, Ana Porque yo peso 68 kilos No sé si en 10 años pesaré 68 Te puede llevar en brazos, Martín Habrá que probarlo Y si no te lleva a vos Espero que sigas pesando también Bueno, yo no peso 68 No más de 68 Peso menos, ¿eh? Bastante menos de 68 Bueno, mejor sigamos Sigamos, sigamos No solamente, no solamente Si, el peso es un tema complicado a veces No solamente puede hacer deadlift, evidentemente Sino que mostraron hace poco también un vídeo De levantando con el motor de una sola pierna Un piano de cola O sea que de un nido, ¿eh? ¿Y dónde está la magia de todo esto? Bueno, principalmente en el torso Acá en el pechito Y no por el corazón No porque sea un robot muy bueno Sino porque ahí tiene las baterías Algo importantísimo para poder moverse y demás Además son eléctricas No podía ser de otra manera Tratándose de un robot de Tesla Y toda la capacidad computacional O sea, estamos hablando ahí del ordenador Del PC también lo tiene metido en el pechito Y si estábamos hablando del pecho También tenemos que hablar de la cabeza Que es donde va a tener cámaras Presuntamente a 360 grados Y va a ser muy similar al sistema del autopilot De los coches de Tesla Las mismas cámaras Y todo esto va a permitir que el robot se pueda mover En 200 grados para todos lados Y yo sé lo que estás diciendo Sé lo que estás pensando Sí Mirá este robot Cualunque Cuando Boston Dynamics ¿Cualunque no se dice acá? No Bueno, pedorro Cuando Boston Dynamics Ya te hace un robot Que sale corriendo Salta, baila Tiene buen ritmo, Ana Pero claro Ese robot, señoras y señores Es un robot casi a mando a distancia Un robot Teledirigido Teledirigido No tiene cabeza Es un descerebrado Ese muchacho Y el de Tesla En este caso Ya viene con una inteligencia artificial Pero no una inteligencia artificial Cualquiera Sino la de un coche Tiene el mismo ordenador En el pechito Que tiene nuestro coche Que tenemos por ahí El Tesla Igual que la inteligencia artificial De Tesla Ya conduce solo en Estados Unidos Y detecta cosas Que antes parecían imposibles Como señales de tráfico O incluso peatones Este robot Va a poder tomar Sus propias decisiones Así que no se puede subestimar Para nada El poder de la inteligencia artificial De los coches de Tesla A día de hoy Es mucho más Que el que estamos viendo nosotros Acá con nuestro coche En particular Así que Ojo por ese lado Tanto es el ojo Que Elon Musk Ya echó el grito al cielo Varias veces Diciendo de que Cuidado Con la inteligencia artificial Porque se puede cargar al mundo Y ahora el cabrón viene Y presenta su propio robot Tal y como dice el propio Elon Musk Mejor que que produzcan otros Su propia inteligencia artificial Producirla yo mismo Y así sé De qué pie voy a morir O algo así Bueno En todo caso Si sos lo suficientemente rápido Porque dijo Que en caso De que se le ponga El ojo rojo Tipo Terminator No va a correr A una velocidad Más de 8 km por hora Así que los más rápidos Nos salvaremos Ana Solo los más rápidos Bromas aparte Con todo este tema De la inteligencia artificial Y todo Evidentemente Elon Musk ha explicado Y en la conferencia Se vio Pusieron vídeos explicativos De todos los grandes desafíos Que están teniendo A la hora De fabricar este robot En cada una de las partes Porque decís Por un lado Bueno La cabeza Las baterías El tema De que cada engranaje Haga el movimiento correcto Coordinado Con toda la inteligencia artificial Y demás Porque ahí vemos Por ejemplo El tema de cómo reconoce el lugar Ya que utiliza el mismo sistema De reconocimiento Que el Tesla Pero el Tesla Funciona a través de GPS Lo detecta desde el satélite En cambio este Como se va a mover En lugares cerrados Va a reconocer Primero De a poco ¿No? Moviéndose a través de las cámaras Cada lugar Y cuanto más Se mueva por ese lugar Más habituado va a estar Tal como pasa En las inteligencias normales Otra de las cosas Es por ejemplo El movimiento de las manos Que va a tener 5 dedos Y lo hacen especialmente Para que no sea un desafío O no haya que reacomodar Las cosas para el robot Sino que el robot Se pueda mover exactamente De la misma forma Que lo hacen los seres humanos Y antes estabas hablando Del GPS En los coches de Tesla Pues precisamente Estos robots Van a venir Con conexión Wi-Fi Y LTE ¿Vendrán con radar Para agarrar Starlink? Starlink Pues no te extrañe Todas las empresas De Elon Musk Convergen Y tienen sinergias En este robot Podría ser perfectamente Estaría buena ahí con un plato en la cabeza Y ahora te estarás preguntando ¿Por qué Elon Musk y su empresa Es una de las que están mejor posicionadas Para poder vender este robot Y sacarlo al mercado? Hay un detalle fundamental Que posibilita esto Y es la capacidad de generar la producción en masa Que ya la tiene con los Teslas Y sería meterlo un poco en la línea de producción ahí Que se hagan ahí pim pam pum De hecho Elon Musk Ana Tiene la intención De crear este robot No solamente para venderlo Obviamente Para usarlo él En sus fábricas Para fabricar los coches Es que Si Si Está más claro Que el agua Si trabajas en Tesla Es momento de boicotearlo Desde adentro Y ya vimos el modelo inicial Que vimos precisamente En la presentación Después vimos un modelo Un poco más avanzado Que dicen que va a ser Muy parecido Al modelo final Y que creen Que podrá caminar En breve Claro Porque el modelo inicial El de los cables Que saltaban por todos lados Ese caminaba Pero era muy feo El otro En principio Es más bonito Pero ojo No es tan bonito O no es tan parecido A lo que presentaron Cuando dijeron Que le iban a hacer Si entonces Elon Musk A lo mejor ahora Te está presentando eso Y luego el modelo final Es nada que ver A todo lo que habíamos visto Es un Cybertruck humano La intención de Tesla Ya saben Es crear un robot humanoide Para tareas cotidianas Y repetitivas Que se puedan producir En masa Y con un coste Asequible Entonces cuando dicen Coste asequible ¿A cuánto nos estamos Refiriendo? Ana Lo mismo que nos costó Nuestro Tesla 70.000 euros No hombre Espero Bueno Espero que no Han avanzado Una estimación Del precio Martín Y Elon Musk Ha dicho que Optimus Podría estar costando Cuando salga al mercado Que eso es otro tema También Aproximadamente Unos 20.000 euros Cuidado Menos de 20.000 euros A mi me parece un precio justo Para algo que lleva Tanta tecnología Y demás La pregunta más importante ¿Vendrá con pinchito? Ana Porque viene con LTE Así que Habrá que ponerle pinchito Para poder sacarle la bandejita O ESIM ESIM Un robot tiene que llevar ESIM ¿Cargador? ¿Traerá cargador? Seguro que se tiene que cargar Pero algo lleva las baterías ¿Tendremos la versión de Batman De este robot? Bueno La versión de Batman No lo sé Pero sí que Elon Musk por lo menos estuvo No sé si bromeando o no Pero dijo en la presentación Que habría una versión femenina Que se iba a llamar Catgirl Miau ¿Cuándo será este próximo boom tecnológico? ¿Cuándo lo podemos comprar, Ana? Porque vamos nosotros Vamos a intentar comprarlos A la primera de cambio Uy, uy Pero Elon Musk ya estaba diciendo Que podría llegar en unos 8 o 9 años Y de 8 o 9 años En robótica ¿Tú sabes la cantidad de avances que van a haber? Promete ser el próximo boom tecnológico No solamente Elon Musk dijo Que podía ser un volumen mayor De ventas y de ingresos para Tesla Que el mismo coche Sino Goldman Sachs también Dice de que para el 2035 El negocio podría estar moviéndose En una inversión de 154 mil millones de dólares al año Y como siempre hace Tesla Lo saca primero en Estados Unidos Yo no sé, Ana Yo me voy a Estados Unidos a comprarlo Y me lo traigo en el asiento del avión sentado al lado mío Lo único que sinceramente me preocupa Es traerlo acá con Mia Bueno, Mia ya estará más grande, ¿no? Bueno, si son 10 años ¿Qué tendrá? 11 años Pobrecita Tampoco será Ya estará grande, ¿no? No meter al dedo en los engranajes No sé, pero imagínate como los robots de Boston Dynamics Tú metes ahí un dedo en un engranaje y te lo machaca el dedo Se te lo arranca de cuajo Sí, el perro de Boston Dynamics justamente era una de las cosas que comentaban Hay que tener mucho cuidado Así que, bueno, esperemos que este venga con los engranajes al menos bien aceitados Yo, mira, yo Martín Yo Martín poniendo a Mia de por medio y todo eso Yo no me fío de ponerle un robot ahí al lado Con el ojo rojo De momento no me entra en la cabeza A lo mejor dentro de unos años cambio de opinión Pero en estos momentos me da un poco de miedo No te preocupes, Ana Vamos a tomar una buena decisión Y es que Mia no venga a la oficina ¿Cómo que no? No, que yo el robot lo tengo que probar Lo tienes ahí corriendo todos los días por ahí por la oficina ¿Te gustan los vídeos de Elon Musk? Ah, sí, porque a mí realmente me apasiona todo este tema Y deberíamos tratarlo más De hecho, nosotros fuimos los primeros en hablar de los coches de Tesla y demás Hace muchísimos años Y lo dejamos abandonado porque nos daba palos por no nos investigar Así que apóyanos con este vídeo Dale muchos likes, dale muchas suscripciones Envíaselo a tus amigos, envíaselo a tu abuela Y dile, abuela, mira esto que te va a encantar Nos puedes dejar en los comentarios qué te parece todo este tema ¿Serán los robots humanoides el gran boom tecnológico que todos prometen? ¿Se quedarán en nada? ¿Será un fiasco total? ¿Qué te parece también el precio de este robot humanoide? ¿Crees que los veremos en un futuro próximo? Y por cierto, te dejamos también las fuentes en la descripción ¿Lo pensaste, Ana? ¿El qué? Vas a trabajar con dos aparatos a la vez Ya te digo Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau